Buenas tardes, damas, caballeros, niños, familia dominicana. Este es su programa, ¿Tú opinas, CDN? Muy agradecido de estar con ustedes, aquí viendo la hermandad, la fraternidad que se profesa en los compañeros de piso, Samuel, Richard, Wellington, el flaco, todos ellos muy, muy amistosamente. Qué lindos, yo creo que los técnicos de aquí, de este canal, son los que mejores se llevan de todo, porque he trabajado en varios canales y se viven matando como perros, pero los de aquí no, los de aquí son como hermanos. Bueno, César Mella está feo, 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 porque ahora le sacaron la toallita de abajo, le tenía el... Bueno, vamos a ir por parte, ¿verdad? Como Jack el Destripador, por parte. Primero, el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, definitivamente, y duele decirlo, es asumido como un botín político. Y no solamente el IDSS, hay varios, hay varias entidades. Por ejemplo, la cosa de los... Esas se le iban a dar Miguel, el departamento aeroportuario. ¿Dónde que está Alejandro Herrera? Rentería, Alejandro Herrera, ¿dónde que está? En el aeroportuario. Porque esas se le iban a dar a un funcionario, y yo puse en Twitter, fulano se le van a dar tal entidad, y eso es parte del pastel. En el IDSS. Ah, en el IDSS. Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Esas se le iban a dar también a Miguel, pero no sé qué pasó. Ustedes le dieron un portuario. Y todas son botines. Ahora, ¿qué pasa? El hecho más reciente, y la acción más fehaciente, es la comunicación que envía Miguel Vargas a César Medilla, y él reacciona, catalogando que, qué sé yo qué, que esto no es un botón. Bueno, el caso es que sí, son botines políticos. Las entidades del Estado son botines políticos. Esa es la sensación que dejan. Entonces, esto desencadena las apetencias. A lo interno de los partidos. En este caso, el partido revolucionario dominicano. Porque su presidente quiere la cabeza de César Medilla para nombrar a otro compañero más. Pero acorde con los intereses partidarios. Partidario nada más. Eh, partidario nada más. Entonces, nos cuenta nuestra compañera Chaira Castillo, que los empleados del IDSS advierten, se pararon en dos patas, que no permitirán la... Venga, ¿quiénes son ustedes para ponerse por encima de los acuerdos partidarios? Yo estoy de acuerdo con ustedes, empleados. César Medilla debería quedarse ahí, pero ¿quiénes son? ¿Quiénes son ustedes, mis hijos? Ustedes no pueden marcar un decreto. Y ese es el acuerdo. Vamos a ver la historia. Como el poder detrás del trono, calificó Fiquito Vázquez Aguido Gómez Mazara, aclarando que por ese poder que le otorgó César Medilla es que será destituido del IDSS. Era el poder de la sombra. Un hombre que no es del PRD. Sin embargo, César Medilla, ¿qué es producto del PRD? Lo tenía ahí. Pero según Gómez Mazara, el origen de esa destitución es unas licitaciones del IDSS con las que no fue favorecido Miguel Vargas. Persona con vínculos de familiaridad con el presidente del partido se acercó al director del Seguro Social y quien fue a hacer una presentación de PowerPoint para hablar de la factibilidad de compra de medicamentos. Y la gente tiene que saber que aquí hay una ley de compra y contrataciones que hay que licitar. César Medilla negó ambas consideraciones y respeta las declaraciones del ministro administrativo, quien afirmó tiene asidero su destitución porque es parte de los acuerdos. Yo soy un hombre del país y lo que estoy es para servir. Yo respeto su opinión. ¿Y está de acuerdo con eso? La respeto. Pero en lo que estas autoridades se disputan el control del IDSS, los empleados realizaron una protesta rechazando la destitución de su director. Yo lo quiero cuando todo se vaya de seguro porque sin él no caemos muertos. Ha limpiado el seguro diferente a como estaba antes. Teníamos un suelo por debajo y nos llevó a 15 mil pesos. Él se ha enfrentado con los talibanes que habían aquí. Él ha puesto la casa en orden. Los viejitos aquí eran tratados como los animales, que lo más importante en esta tierra son las personas ancianas. El director no tiene nada que ver con esto. Solamente son los empleados. César Medilla continúa a la espera de una reunión con el presidente de la República, Danilo Medina, para exponerle los logros de su gestión y ya a través de una carta le pidió respeto y consideración a su persona. Bueno, hay demasiadas cosas. Vamos a ver, ¿quién manda en el IDSS? Vamos a ver. 8096-838785, la trivia. Danilo Medina, Miguel Vargas o Guido Gómez Mazara. Vamos a ver. ¿Quién manda en el IDSS? Guido, ¿por qué? Porque dice Fiquito que Guido era el poder detrás del trono. Guido maneja y manipula, según Fiquito Vázquez, a César Medilla, ahí a lo interno. ¿Entiendes? Y tú no viste a Fiquito que lo dijo, Fiquito Vázquez, que el poder detrás del trono... ¿Tú te acuerdas cuando Trujillo, que Balaguer, Trujillo puso a Balaguer de presidente? Pero, ¿y quién era que mandaba? ¿Quién era que gobernaba en realidad? ¿Era Balaguer? Balaguer era el parapeto, la mampara. Pero, ¿quién? Puso a Negro Trujillo también. Cuando las cosas se le puso difícil a Trujillo, entonces, para dar visos de supuesta democracia, que concluyó su mandato, entonces, designó, porque no produjo elecciones, sino que designó a fulano y a Perencejo como presidente. Ahora, en el caso de las elecciones, siempre le ganaba a él. Entonces, dicen que Guido es el poder detrás del trono. Pero este es su... O es Miguel. Cuidado si es Miguel, porque Miguel se toma la libertad de decirle a fulano que deje el cargo. Que se preparen. Que se preparen. O Danilo. Danilo, bueno, ¿qué será que firman el decreto? Puro formalismo. Pero ahí está o Miguel o Guido. Esos son los jefes. Porque ni Danilo, ni César Mella, según todo lo que hemos visto. Buenas. Vamos a ver las llamadas. Buenas. Buenas. ¿Quién nos habla y de dónde? De Santo Domingo. ¿Quién manda en el Instituto Dominicano de Seguros Sociales? Guido Gómez Mazara, porque yo soy prueba de eso. Yo soy del PRD y no me quisieron nombrar para nombrar a una gente de Guido. Usted no ve que él ha llorado más que el propio César Mella. Ah. Una gente de Guido Gómez Mazara que controla en Seguros. Y nosotros fuimos los que nos bajamos por la reelección de Danilo Medina, los PRDistas. Así que ya usted sabe. ¿Y por qué Guido que manda ahí, según usted? No, pero busque, para que usted haga una encuesta, le dice, para que usted ve a quién pertenece a esos que están haciendo ese piquete. Oye eso. El enemigo del PRD, Guido Gómez Mazara. Ah, es el que está organizando todas esas cosas ahí en el IDSS. Ya lo sabe. Ay. Pero eso es grave. Guido, oye lo que dice este señor, que le rechazaste un nombramiento y dice que tú eres que está organizando todos esos piquetes y todas esas cosas. 809-683-8785. Seguimos. Buenas. ¿Quién nos habla? Fíjate. No, no. Fíjate. No, no, no. Saludes. Yo no sé el problema que ellos ven. Llévatelo, llévatelo. Tiene que saludar. ¿Cómo usted entra así? Como que esto es una posilga. Esto no es una posilga para usted entrar sin saludar ni buenas tardes. Fíjate, que soy yo, que usted no está en el cuarto de su casa, amigo. Esta es televisión nacional. La gente que lo está escuchando merece el más mínimo gesto de cortesía de su parte. Por eso que usted va a andar como el cangrejo para atrás, porque aquí no queremos guardar la forma, no queremos ser decentes. Buenas. No queremos ser decentes. Y vivimos criticando. Y vivimos atacando y acabando al otro, pero no ponemos el ejemplo. El dominicano que aprenda a ser decente. Cortés. Buenas. Buenas. ¿Quién nos habla y de dónde? Miguel Concepción, de la doctora Delgado. Adelante, comunista. Oiga, no, comunista, no. Patriota, sí. Óyeme. Definitivamente, eso se afirma y confirma las asociaciones de malhechores que son los partidos políticos, que solamente es para jartarse de dinero. Eso que hizo ese canciller es porque mandó como que para que le dieran ese contrato, ese contrato para montar medicina de la India. Es decir, es una mafia que hay entre todos los partidos, toditos y excepción de ninguno. Son ladrones todos, corruptos, todos, no importa el partido que sea, pero tiene que venir algo de abajo, y pedirle algo obligatoriamente, que verdaderamente haga algo por este país. Alguien patriota verdaderamente y meta preso a todos estos ladrones políticos de todos los partidos. Bye. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Seguimos recibiendo sus llamadas. Néstor Quevedo, desde la Mata de Farfán, llame, llame y diga a quién es que, según usted, según ha visto, según este rejuego de cosas, según este intercambio de disparos, perdón, de comunicaciones, este intercambio de misivas, ¿quién es que manda? Se supone que es Danilo el que manda, se supone que Danilo es el jefe de la administración pública, se supone que Danilo es el que firma los decretos, se supone que es el mandatario, pero no, las instituciones son islas de poder, que cada quien las toma como un botín de su propiedad y dispone de ellas, como si son asuntos particulares, ¿a dónde vamos a parar? ¿a dónde vamos a parar, pueblo dominicano? Como dice ese señor que llamó, que acaba de llamar, aquí tiene que revertirse el orden, y una persona de verdad que ame a su país, que ame a su nación, que ame al pueblo dominicano, tomar la rienda de esto y volver, y volver a rehacer, rehacer el Estado dominicano. Regresamos de inmediato, no me le cambie.